la palabra de hoy es Fut, Nahum capítulo 3 versículo 9 Fut, hebreo Put, arco de flecha, hijo de Can, fue el primero y progenitor de un pueblo estrechamente emparentado con Misraín, Egipto y Cus, Etiopía o Nubia este pueblo se menciona en asociación con los Libios o Lubín, Persia y Lut, Lut y Etiopía o Cus y Persia y Cus, se cree que generalmente el nombre representa a Libia o a los Libios y así parece en la sextuaginta, sin embargo, los egiptólogos o los estudiantes de Egipto identifican a Fut como Put, un país en las costas africanas de Somalia y Eritrea a donde los egipcios enviaban expediciones para obtener árboles de migra pieles de leopardo, ébano, marfil y otros productos exóticos por lo tanto, no existe certeza con respecto a la identificación exacta de Fut es más, el mapa ubica a Fut con un signo de pregunta en el delta egipcio que Dios nos ayude a aprender cada día más de su palabra